A ver, que sean captadas por nada no significa... Me tiraron una fecha desde Demencia 0-3 y ahora hay un Naked de Demencia 0-3 que le pedí y me miró con una cara de escultura que da pelotón y tampoco. Pero bueno, no sé, estoy perdiendo yo. Una cura. Esa historia me he cantado, por Dios. No, 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 no. No entiendo la fecha, por la locura, por favor. ¡Aquí en tu mente! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!